Más violencia en Acapulco Acapulco, France Prese, cinco civiles armados, entre ellos tres menores de edad, murieron ayer tras un enfrentamiento con policías de la periferia del puerto de Acapulco, informaron autoridades locales. Los ahora exisos viajaban a bordo de un auto con reporte de robo, y desde donde atacaron a una patrulla de la policía, dijo Roberto Álvarez, portavoz de seguridad del estado de Guerrero. Los agentes comenzaron una persecución e interceptaron a sus agresores sobre una carretera, en donde hubo un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos, explicó el funcionario. Los atacantes se atrincheraron y sus cuerpos quedaron ultimados al interior del vehículo, en donde fueron hallados fusiles de asalto y armas cortas. Los incidentes violentos en Guerrero y en Acapulco son comunes. Balacera en Texcoco Un enfrentamiento registrado ayer en Texcoco, Estado de México, entre encapuchados y elementos de la Policía Federal dejó un saldo de tres delincuentes abatidos, un uniformado muerto, dos lesionarios y tres detenidos. La Fiscalía Mexiquense explicó que la balacera se registró cuando una célula de la Policía de Investigación detectó dos vehículos en donde presuntamente viajaban personas armadas. Como respuesta, fueron agredidos por hombres que traían armas de alto poder. La agresión fue repelida y solicitaron apoyo de elementos del Estado de México, Policía Federal, Marina y Serena. Los encapuchados trataron de darse a la fuga, lo que generó una persecución hasta que el grupo armado se atrincheró en un domicilio. Con el apoyo de fuerzas federales, estatales y municipales fue posible ingresar al predio, donde se aseguró a tres probables delincuentes, y se localizaron los cuerpos de tres más. La Fiscalía Mexiquense